¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¿Cómo están? Comienzan con una sonrisa de oreja, oreja. Leila, querida, bienvenida a nuestro sector del desayuno en tan solo... ¡Cinco minutos! Apareció fantasmín. ¡Costado! Me he sentido como la compañía. ¡Maloche, mi compañía! ¿Cómo están, chicos? ¿Qué vas a cocinar? Vamos a preparar huevos cremosos. Huevitos cremosos y un jugo totalmente diferente, pero les aseguro que no lo han probado. Bastante nutritivo. Y no tengan miedo a esta combinación. ¡Empezamos entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Fácil! Mantequilla, no aceite. Y vamos a colocar en este caso cuatro huevitos. Y no vamos a revolverlos por un tiempito. Porque tiene que ser cremoso y no hay devuelto. Clarita. Vamos. Mientras tanto, Leila, me ayudas. Por favor, voy a colocar tostaditas. Tengo que chequear ahí al par. ¡Exacto! Tienes que estar en un ojito. Miren, comienza a volverse blanca la clara. Muy bien comienza a cocinarse. Recién vamos a mezclar. Tratando de no romper las yemas. ¡Ay, en el mismo sartén! A ver, me salieron hasta las discotecas, esos boliches, ¿no? Son esa música así. Y ves ahí, es como están bailando. Yo ya no me acuerdo qué boliche. ¡A la fiesta! La última vez que salimos fue para carnavales. Sí, sí, creo que todos, ¿no? Miren, ahora sí, cuando ya está comenzando a cocerse todo, recién reventamos la yema. Sacamos del fuego. Este es el secreto. Y lo seguimos bailando. O sea, no es constantemente el sartén en el fuego. Baja la temperatura y colocamos nuevamente a que se siga cocinando. Ahora colocamos un poco de crema de leche. Crema de leche con huevo, qué loco, Manolo Chef, ¿eh? Crema de leche, queda espectacular. Tienes que probar esto. Súper cremoso. Solo a este le puede ocurrir. Y ahora sí, vamos a dejar que se... Bailando, bailando. No, falta un poquito más. Vámonos con nuestro jugo. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos leche. Leche. Vamos a colocar, tengo higos. ¿Higos? Higos. ¿Frescos o secos? Frescos. Higo fresco, media tacita de avena. ¿Con cáscara y todo el higo? Con cáscara y todo. Bárbaro. Previamente lavados. Vamos a colocar dos cucharadas aproximadamente colmadas de mantequilla de maní. Si no tenemos mantequilla de maní. Maní, mantequilla. Maní, mantequilla. Nada más. Y licuamos. Mientras tanto vemos los fritos. Manolo está loco. Está mezclando higo con mantequilla de maní, leche. ¿Qué más? Avena. Avena. Avena más. Bueno. Miren, ahora sí vamos mezclando estos rueditos. Sacamos del fuego ahora sí nuevamente. Y si es el pequeño secreto, ir con el fuego y sacarlo, dejar que sea. Muy bien. Baje la cara. Hay que tomar esa recomendación. Croquilla. Eso es. Ahora sí que están las dos tostaditas. Dos más, por favor. Mientras voy haciendo esto, quiero aprovechar y mandar un saludo. ¿A quién? Gran amiga que se encarga, en realidad, en mi aspecto personal, Priscila, que está de cumpleaños. Gran amiga Priscila Portugal. Feliz cumple. Espero que la pases. Super. Es que le perfila las cejas, ¿no? Sí, 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 sí. Él es la que se encarga de mimarme cada semana. Y hace unos masajes así increíbles. Espectacular. La verdad es que sí. No lo entra solo con la toallita. No, no. No me lo imagino, Manolo, solo con la toalla. No, porque tampoco pasa eso. ¿Qué tampoco? Estamos colocando quesito. Queso muzarella. Qué rico. ¿Ya? ¿Para qué? Para que vaya derritiéndose. Quiero que vean este huevito súper, súper cremoso. Eso ya está. Vamos a terminar con un toque de sal. Tenemos tiempo, dos minutos y por demás. Un toquecito pequeño de sal. ¿Qué buen tema? No mucho. O sea, recuerden que no es bueno consumir mucha sal. Es mi tema. Una mezclada más. Y vamos a colocar, en este caso, tomillo. Pueden colocar orégano, pueden colocar romero, la hierba. Mejor romero. El tomillo es bastante bueno. Me voy a poner el romero. ¿Me voy a poner el romero? El orégano no me gustaría. École. Ya están las otras tostaditas. Vamos a colocar las muchas. Gracias, Leila. Nuevamente, quesito mozarella. Y encima de esto, van a ir nuestros huevitos cremosos. Qué rico que está. Richard, ¿qué te parece tu opinión, por favor? Yo quiero probar. Por favor, Leila, si me traes un poquito más adelante para poder hacer la evaluación correspondiente de este riquísimo desayuno, porque me llama la atención. Claro. Huevos con crema. Además, el jugo que tiene avena, higo, mantequilla de maní, leche. Exactamente. Quiero probar. Te ayudo a hacer bien. Por favor, me llama mucho la atención. Tienen que probar. Miren, ahora sí hemos terminado. Vamos a limpiar un poquito nuestro plato. Muy bien. Eso es. Muy bien. Siempre es importante limpiar el platito. Así es. Tenemos huevitos revueltos con nuestro jugo bastante, bastante nutritivo. Y más adelante, nuestro plato fuerte, claro que sí, de la mano de la Suprema, vamos a utilizar y hacer pasta con pollo picante. Realmente picante. Un pollo espectacular. Realmente picante. Muy bien. Gracias, Madolito. Gracias, chicos. De esta manera hemos terminado nuestro desayuno en tan solo... Cinco minutos. ¡Gracias!